Cocina emocional Cocina emocional a partir del 2012 pues hemos decidido ir hacia lo internacional siempre con invitados de reconocido, de alta trayectoria y el primero de nuestros invitados internacionales es Fernando Pérez Arellano él ya ha estado en Caracas buenas relaciones con Luis Daniel Rojas que es un chef y es mi socio en esta iniciativa y pues él decidió tomarse la aventura con nosotros y es el primero de estas actividades esperamos poder tener varias actividades con chefs internacionales durante el 2012 es nuestro plan para este año vengo a participar en cuatro cenas donde traemos algunos de nuestros platos más representativos de la cocina que estamos haciendo en estos momentos y bueno yo creo que va a ser un éxito porque son cenas donde hay un cupo muy pequeño de hecho casi todo está ya vendido pero bueno vamos a interrelacionar mucho con el comensal por ser así pequeño vamos a hacer ya digo uno de los platos más representativos de la cocina que estamos haciendo en este momento y bueno yo creo que va a ser una experiencia grata para todos gestión un restaurante en Mallorca que se llama Zaranda y bueno pues es un restaurante pequeñito dentro de un hotel bueno es el Hotel Hilton pero es un hotel en medio del campo en un sitio precioso y bueno pues allí hacemos una cocina aprovechando mucho los ingredientes que tenemos en la isla estamos en medio del Mediterráneo tenemos unos productos excelentes y hacemos una cocina muy basada en estos productos con mucho respeto por las elaboraciones tradicionales la cocina clásica pero con guiños vanguardistas el evento es en cocina emocional las instalaciones de cocina emocional están en Caracas en Boleita Norte las cenas son cuatro cenas del miércoles al sábado miércoles 14 al sábado 17 para reservar deben escribirnos a ben.cocinaemocional.com y allí le enviamos toda la información y le damos la disponibilidad de las reservas en caso de que quieran asistir